Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Parece que fue ayer cuando pasó, parece que fue ayer cuando dijimos que aunque esto se ha ido de las manos, mejor cada cual por su camino. Yo no estoy sola, ando siempre entretenida, con mis cosas mi vida no ha parado y esperando y algún día y encontrarte y que me des la razón de haber llorado. Tú dibujas siluetas con tus letras y caminas como siempre por el filo Nunca dejas que te lleven las maletas y para mí que traficas con sonido Me he quedado confesando a la pared como si algo malo hubiera hecho aquí Y ahora mismo me levanto y grito, lleno más tiempo sin ti Parece que fue ayer cuando pasó Parece que fue ayer cuando dijimos que aunque esto se ha ido de las manos hay que mejor cada cual por su camino Estoy loco y de vivir ya me he parado Ando siempre con mis cosas distraído Esperando algún día encontrarte y que me des la razón de haber sufrido De luces y de sombras nos hicimos con un hueco en el jardín del vaivén Tú bailaste para mí toda la noche y yo puse esta ranchera a tus pies Me he quedado confesando a la pared como si algo malo hubiera hecho aquí Ahora mismo me levanto y grito, lleno más tiempo sin ti Y ahora mismo me levanto y grito, lleno más tiempo sin ti Me he quedado confesando a la pared como si algo malo hubiera hecho aquí Y ahora mismo me levanto y grito, lleno más tiempo sin ti ¡Hitado!